Si te gustan los chistes y el troleo, entonces déjame decirte que has llegado al lugar correcto, porque hoy le vamos a echar un vistazo a algunas de las mejores bromas de videojuegos que ciertas compañías han hecho por el día de los inocentes, esas que nos hicieron reír a carcajadas por lo geniales y creativas que resultaron. Sin más por agregar, que comiencen los troleos. Puesto 9 Empecemos con una broma muy elaborada y divertida que IGN publicó este mismo año. Todos sabemos que Nintendo ha tenido más de un fracaso a lo largo de su historia. Como ejemplo tenemos al Power Glove o a Rob el Robot que salieron para la Nintendo NES, a la desastrosa y muchas veces terrorífica película de Super Mario Bros con actores reales, o a la Wii U que con las justas logró vender poco más de 13 millones de unidades en todo el mundo. Pero aunque no lo creas, ninguno de estos desastres se compara con la desgracia que fue la Virtual Boy. Esta consola, que no se decidía en si era portátil o de sobremesa, vendió apenas 770 mil unidades lo que la convierte de lejos en la consola de Nintendo menos vendida de toda la historia. Bueno pues, para el Día de los Inocentes de este año, los chicos de IGN tuvieron la brillante idea de publicar un trailer donde se anunciaba la Virtual Boy Pro, una flamante sucesora de la fracasada Virtual Boy que según ellos nos llevaría a disfrutar de una nueva dimensión colmada de entretenimiento y alegría. Este aparato sería una especie de visor de realidad aumentada muy parecido al Vision Pro de Apple que nos permitiría llevar nuestras aventuras nintenderas al mundo real. En el mismo trailer anunciaron un juego de disparos inspirado en Zelda muy parecido a Link's Crossbow Training de la Wii, un título de nuestro fontanero favorito en el que lo veríamos ahí mismo al lado nuestro. Otro de Animal Crossing con el que podríamos decorar nuestra casa de forma virtual e incluso Luigi's Mansion 4 aunque lo cierto es que este último no se veía muy divertido que digamos. Para jugar Mario Kart Open Road tendríamos que salir a la calle y treparnos al volante de un carro para que la Virtual Boy Pro se encargue de transformar a los demás conductores en personajes de la gran nene. El competitivo de Luigi, tal como ocurre con su mirada de la muerte en Mario Kart 8, intentaría intimidarnos antes de la carrera. Puesto 8 A menos que hayas estado viviendo debajo de una roca los últimos meses es imposible que no conozcas a Pal World, un juego de aventuras y supervivencia que nos lleva a explorar un enorme mundo abierto colmado de criaturas fantásticas por conocer y atrapar. Básicamente se trata de una fusión entre Pokémon y Minecraft pero con armas de fuego. Todo parece indicar que Pocket Bear, la desarrolladora de este exitosísimo juego, tiene alma de troll. Y es que el primero de abril de este mismo año anunciaron un nuevo juego de la saga titulado Pal World More Than Just Pals o por su traducción al español Pal World Más Que Solo Amigos. ¿Que cuál es el género de esta aventura te preguntas? Pues nada más y nada menos que un simulador de citas al más puro estilo de Doki Doki Literature Club. La protagonista de esta furrosa locura sería K3, una pal de sonrisa tierna que es transferida a una nueva escuela donde todos tienen las hormonas revueltas y las historias de amor aguardan en cada esquina. También aparecerían un tímido chilet, un alovander muy coqueta, la aguerrida de Zoe que funge como jefa en el juego original junto a su querido Grisbolt e incluso el terrorífico y sonriente vendedor ilícito. Todo parece indicar que Pal World More Than Pals, al igual que Doki Doki Literature Club tendría elementos terroríficos. Yo te pregunto, ¿te atreverías a jugar esta aberración si fuese real? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Puesto 7 ¿Te imaginas un juego de supervivencia y disparos al más puro estilo de DayZ o de Rust donde los protagonistas? ¿En lugar de ser humanos sean patos? Pues esa es justo la premisa de Darkseid, un título de lo más absurdo que se dio a conocer el primero de abril de este mismo año. La descripción del juego en Steam es oro puro. Darkseid no se trata solo de sobrevivir, se trata de meterte en la mente de un pato. Ser un pato, sentir el acero frío de una ametralladora en tus plumas y la tranquilidad que conlleva relajarte después de un día largo en una casa que construiste con basura que robaste del cadáver de algún tipo. ¿Acaso eres una gallina? ¡No, eres un pato! Todos supusimos que Darkseid era una broma muy bien elaborada por el día de los inocentes, pero resulta que no. El juego es 100% real y se encuentra en desarrollo ahora mismo. Y ya que estamos hablando de títulos que parecen trolleo pero no lo son, quiero aprovechar para mostrarte Squirrel with a Gun, una especie de plataformero en tres dimensiones donde controlamos a una ardillita que por azares del destino consigue una pistola y se vuelve una máquina de destrucción imparable. La verdad es que estos dos juegos prometen mucho y no puedo esperar a probarlos. Puesto 6 Si creciste en la década de los noventas como yo entonces de seguro recuerdas a Tiger Electronics, una compañía que por aquellas épocas se dedicaba a crear juegos portátiles muy parecidos a los Game and Watch de Nintendo. Si bien es cierto la Game Boy era muchísimo mejor que cualquiera de estas consolitas igual ayudaban a pasar el rato, especialmente si eras fanático de Mega Man, Street Fighter o Castlevania, solo por mencionar unas cuantas de las muchas sagas famosas que tuvieron una versión cortesía de Tiger Electronics. Bueno pues, resulta que el primero de abril del año pasado The Game Kitchen, la desarrolladora detrás del maravilloso y terrorífico Blasphemous, decidió trollear al mundo entero anunciando un nuevo juego portátil al más puro estilo de Tiger Electronics. Blasphemy Kid, o por su traducción al español El Niño Blasfemo, sería una consola apta solo para masoquistas ya que estaría llenecita de púas. Así es, igualitas a las mil y un espinas de muerte instantánea que podemos encontrar por toda la aventura original. Yo me pregunto, ¿Existirá alguien lo suficientemente loco como para darle una probada a esta dolorosa aberración? Puesto 5 No es ningún secreto que los desarrolladores de Among Us, aquel juego de traiciones y decepciones que explotó en popularidad allá por el lejano año de 2020, son fanáticos a morir del día de los inocentes. En abril del 2020 y 2021 por ejemplo, trolearon y de pasadita confundieron a todos sus jugadores invirtiendo el icónico mapa de la nave, mientras que en el 2022 transformaron a todos los tripulantes en nada más y nada menos que caballos. Un año después siguieron con la broma de los caballos, aunque ahora con nuevas y divertidas animaciones de muerte. Bueno pues, este 2024 el equipo de desarrollo volvió a hacer de las suyas con el Long Moat, un nuevo modo de juego en el que todos, impostores y tripulantes por igual, se transformaban en bestias de cuello alargado que más que humanos parecían jirafas. Nada mejor que ver a una Mogus mandando a volar a otro de un certero y muy largo cabezazo. Puesto 4 En la primera parte de este top, la cual por cierto lancé en abril del año 2021, hablamos de Minecraft y de cómo a sus desarrolladores les encanta sorprendernos por el día de los inocentes. En el año 2022 por ejemplo, eliminaron el inventario e hicieron que pudiésemos cargar cualquier mob o bloque sobre nuestras cabezas con resultados locos y sorprendentes. Link ¿Acaso eres tú? Mientras que en el 2020 lanzaron una actualización que incluía millones de dimensiones nuevas listas para ser exploradas por los más valientes, pero no cabe duda de que este año de 2024 se han superado y vaya de qué manera. Te presento la actualización de la patata venenosa, un snapshot colmado de contenido que trae nuevos y patatescos mobs, una dimensión donde los tubérculos son reyes con cinco biomas novedosos, un coliseo donde reina Mega Sput el señor patata de la legión frita, un montón de objetos nuevos entre los que destaca un gancho con el que podemos saltar por todos lados como si fuésemos el mismísimo hombre araña y mucho pero que muchísimo más. Si eres fanático de las patatas, entonces esta actualización es perfecta para ti. No te quedes sin germinar. Descarga la actualización de la patata envenenada hoy. Tú eres la patata envenenada. Salta a la olla. Los efectos secundarios de la actualización de la patata envenenada pueden incluir risa descontrolada y un terrible antojo de papas fritas. Así que dile a tu anterior amigo que decidiste reemplazarlo por un tubérculo. Mobs de patata envenenada, lluvia verde y un poco diferente. Dajo tu propio arriesgo. ¡Feliz día de los inocentes! Puesto 3 Pokémon Sleep es un juego de la gran nene para celulares que aunque suene increíble, se juega mientras duermes. Así como lo oyes. El objetivo de esta aplicación, según palabras de la propia Nintendo, es que los usuarios se diviertan durmiendo y de pasadita mejoren sus hábitos de sueño. Todo mientras crían a un perezoso Snorlax y estudian la forma en la que duermen otros Pokémon. Ahora bien, el primero de abril de este mismo año, y con el objetivo de promocionar la aplicación, Nintendo anunció el Pokémon Sleep Champion Tournament, un torneo que enfrentaría a los mejores dormilones del mundo en un duelo de ronquidos extremo. El ganador, como ya te podrás imaginar, sería quien durmiese mejor y en las poses más creativas. No sé ustedes, pero yo creo que a mí me iría muy bien en ese torneo. Puesto 2 Si eres fanático de Resident Evil, entonces de seguro has notado que quienes más sufren en esta saga no son los humanos que día a día tienen que luchar contra hordas de zombies sedientos de sangre y demás monstruosidades. Quienes peor la pasan son los helicópteros. Cada vez que una de estas aeronaves aparece en cualquiera de los juegos podemos estar seguros de que estamos a punto de presenciar una desgracia terrible. Como ejemplo tenemos al helicóptero conducido por Mike, quien murió como todo un héroe luchando al lado de Leon en Resident Evil 4. Me llamo Mike. Mostrémosles a esos imbéciles lo que estamos hechos. Cuando salgamos te invito un trago. ¿Loca? ¿Qué? ¿Qué demonios? No. ¡Muy! A la desafortunada nave de la segunda entrega que terminó estrellándose en la estación de policías de forma aparatosa o al pobre helicóptero que Nemesis hizo estallar en mil pedazos con su bazooka en Resident Evil 3. Bueno pues, por el día de los inocentes de este año Capcom, la desarrolladora de Resident Evil anunció por todo lo alto que iban a incursionar nada más y nada menos que en la industria de los helicópteros. Así como lo oyes. Ofreceremos viajes aéreos cómodos con helicópteros Capcom los cuales utilizan todo el conocimiento, que hemos acumulado. Se puede leer en el comunicado. No sé ustedes, pero yo ni loco me subiría en uno de esos. Puesto 1 En abril del 2019 la legendaria SEGA. La compañía detrás de sagas famosas como Sonic the Hedgehog, Bayonetta o Yakuza sorprendió al mundo entero con un tráiler falso donde Ichiban Kazuga, uno de los protagonistas de Yakuza Online, se enfrentaba junto a sus amigos con un grupo de maleantes a punta de puñetazos, batazos, motazos y hasta carterazos. Lo curioso de este tráiler era la jugabilidad mostrada. Y es que en lugar de ser un título de acción como las demás entregas de la saga, se trataba de un RPG al más puro estilo de Final Fantasy o Dragon Quest. Como ya te podrás imaginar, los fanáticos quedaron fascinados con la idea de un juego que mezclase la acción desenfrenada de Yakuza con la estrategia de los juegos de rol por turnos y por supuesto que se lo hicieron saber a SEGA. Para ese entonces la compañía ya se encontraba desarrollando Yakuza Dragon, un nuevo juego de acción de la saga que iba a contar con la jugabilidad de toda la vida. El gran recibimiento del tráiler falso por parte de la comunidad sin embargo, los hizo cambiar de sin embargo, los videos de la jugabilidad de la jugabilidad de la jugabilidad. Y Esta fue una jugada sumamente arriesgada, pero al final les resultó de maravilla. Y es que hoy por hoy, Yakuza Like a Dragon es el juego más vendido de la saga y todo parece indicar que su secuela, Like a Dragon Infinite Wealth, lo va a superar sin problemas. ¿Será que pronto veremos un juego de plataformas de Yakuza o uno de carreras? Lo cierto es que para Ichiban, Kazuma, Goro y demás protagonistas de la saga, el cielo es el límite. ¿Te gustó el top? ¿Te gustaría ver una parte 3? Pues entonces no te olvides de apoyarme con un pulgar arriba y compartiéndolo con tus amigos, y si conoces alguna otra broma de videojuegos genial no te olvides de dejármela en los comentarios. Recuerda que Mago ya se encuentra disponible en Steam, espero puedas darle una oportunidad. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.